¿Qué es la idea de la Cátedra? La idea es abrir un espacio de discusión. Quienes estamos en el Consejo Ejecutivo de la Cátedra, fundamentalmente tenemos una experiencia en los tres poderes del Estado, tanto en el Legislativo, como en el Ejecutivo, como en el Judicial. Y me parece que es un buen inicio para empezar a interpelar y que nos interpelen desde los otros espacios de producción de conocimiento y también desde los distintos espacios de la sociedad civil. Me parece que en conjunto tenemos que intentar buscar y definir una agenda de la infancia que hoy nuestra ciudad y nuestra provincia no la tiene. Bueno, la Cátedra tiene un objetivo académico de ofrecer acreditación a personas que trabajan en la temática y poder ofrecer una acreditación de la Universidad Nacional de Rosario que respalde, que profundice, que ayude a reflexionar sobre muchas veces una tarea que se lleva desde hace muchos años. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene un sentido de ser un lugar de encuentro con todas las organizaciones, las redes de infancia, los distintos actores en el ámbito de la justicia, de los Estados, las trabajadoras sociales, las psicólogas, los abogados que trabajan en las organizaciones de infancia, dentro o fuera del Estado, y poder ser un punto de articulación para ayudar a instalar una agenda mínima de derechos de la infancia que pueda sostenerse y que pueda reclamarse y ser tomada por la sociedad y entrar, digamos, en la agenda política. Y después vamos a trabajar en la construcción de un índice de riesgo infantil en lo que es el marco o en el marco de un observatorio. Pero fundamentalmente esto, trabajar en la construcción de ese índice de riesgo infantil que conceptualmente viene aparejado a los principios de la convención porque el niño aparece como sujeto de derecho en la definición de ese índice de riesgo infantil y no como los índices de riesgo país a los que nos tienen acostumbrados los organismos internacionales donde la mirada es mucho más despersonalizada.